¿Qué ha habido, Raza? ¿Cómo están? A todos los amigos que nos miran a través de esta página. Un saludo y un fuerte abrazo. Esperamos que se la estén pasando bien en este super lunes. Lunes, muy frío acá en la ciudad de Oklahoma, pero casualmente pasando por las calles de Oklahoma, me encontré un montonal de muchachas entrenando. Y bueno, se me hizo muy interesante la labor que está haciendo esta chica, la entrenadora. Y dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no anotar con la gente que a mí me conoce? O con la gente que puede seguir las páginas mías y bueno, para que la puedan conocer a ella. Saludos para toda la gente que se está uniendo. Y bueno, por aquí tenemos a... le puse la molinita a ella. No sé cómo se llama, pero aquí la tenemos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Vente, vente, sentad aquí, hombre. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde eres tú, oye? Veracruzana. Es que tú hablas así como que tienes un sabor como que solamente Veracruz es bello. Ah, es que así es. Oye, se me hizo muy interesante la labor que está haciendo. Tienes muchísima gente entrenando contigo, tú eres la entrenadora. Sí. Y me dices que te llamas Molinita Fitness. Sí, este... yo trabajo especialmente con las mujeres. Sí. Este, doy entrenamientos personalizados porque soy entrenadora personal en un gimnasio. Sí. Ahora sí que durante el día es a lo que me dedico, es dar entrenamiento personalizado, doy entrenamientos... aparte un grupal allí en el gimnasio, aparte luego vengo para acá y doy el otro. Este, pero trabajo con puras mujeres inculcándole más que nada el que ellas tengan la visión de una mejor versión de sí mismas. No nada más por fuera, también una visión donde ellas se sientan mejor consigo mismas. O sea, vaya, o sea, va llena de motivación tus palabras en cuestión de entrenamiento. Todo bueno, eso es lo que tiene que hacer un entrenador, motivar a sus... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Sus pupilas? Pues yo siempre le digo nada más a mis muchachas, para mí... Sus ovejas descarriadas, no, no es cierto. Sí, que ellas tengan sus buenos resultados. Sí. Y sí, es un poquito, es un reto más que nada para ellas, para todas, incluso para mí que tengo en esto como dos años y medio. Pero eso es lo importante, o sea, el sentirnos retadas, el saber que nos está costando bastante, pero que los resultados que tenemos son propios. Nada es prestado, aquí nada te presta nadie, nadie te presta nada. Nada es como que los resultados que tú tienes son porque tú misma te estás sacrificando, estás enfocada, estás en una disciplina, porque tenemos que tener mucha determinación para levantarnos y decir, voy a entrenar. Es entrenar todos los días. Oye, ¿entonces es una disciplina que le avientas cada semana? O sea, ¿les das que una hora y media más o menos de entrenamiento a las personas? Sí, más o menos, viene siendo como una hora, 15 minutos, viene siendo como 30 minutos del cardio, que es cada día se trabaja algo diferente y pesas también, cada día trabajo un grupo muscular. Yo soy la que me encargo de dar los entrenamientos de peso. Oye, tú estabas bien gordita antes, ¿no? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cinco. ¿Cinco hijos? Sí. ¿No te los dieron para que los cuidaras ahí? Nada. ¿No, si son tuyos? Sí, todos son cinco. Cinco niños y todos están chiquitos. La mayor tiene 11, otro de 8, otro de 7, 5, 4 y 3. No, pues un saludo para José Ortega, me dice Chaparrito, dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saludos para toda la gente. Se me hizo muy interesante la labor. Yo, ¿ustedes saben cuando trato de entrevistar a alguien o dar a notar a alguien? A la mujer ella es muy conocida en cierta área o con ciertas personas. Bueno, también que para que la conozcan la gente que me conoce a mí y que es bueno para dar a conocer qué es lo mejor. Y saben que si voy a entrevistar a alguien, no la entrevisto nomás, porque si tiene que tener ese algo que ha hecho. Y ella tiene un grupo de gente. Si hay gente que la sigue a ella, en los entrenamientos es por algo. Sí, tengo un grupo en Facebook, es para puras mujeres, como les digo, tengo más de mil personas. No, pero las que entrenas tú. O las que entreno, sí, tengo un montón. Un montonal de gente. Nada más que ahora, como ahorita está bien frío y es lo que yo les digo, no tengan miedo a salir a entrenar porque está frío. Ese es un motivo como de que se desaniman, ¿sí me entienden? Entonces siempre les digo, vayan a entrenar si nada más está frío. A menos que estén ahora sí que nevando, pues es lógico que no podemos entrenar así. Pero les digo, si está frío, pueden salir a entrenar. Siempre vale la pena. La verdad que los resultados para levantar pesas, mucha gente, muchas mujeres principalmente le tienen miedo a levantar pesas. Y a mí, a cada vez que yo hago más músculo, para mí es como que un logro más grande para mí. ¿Se puede llamar una adicción a veces de hacer entrenamiento? Pero es una adicción sana, ¿no? Podría decir que sí, porque quiero más. Pero eso es algo bueno. O sea, tienes resultados y vas por otro nivel y otro nivel hasta que ya se empieza a convertir en algo más propio. Como que ya no puedes dejar de hacer ejercicio. Oye, Molinita, Molinita, ¿cómo te llamas? Luz del Carlos. Bueno, pero te dicen la Molinita. Sí. La Molinita, vamos con la Molinita. Oye, dicen algunos tips de nutrición, obviamente tendrían que venir para acá, pero ¿es bueno o sería? Yo pienso que en un día eso nos tenemos que juntar para que puedas dar unos tips de nutrición para la gente. Y así te empiezan a conocer mucho más. Yo sé que eres ya muy conocida aquí en la ciudad. Yo sé que eres muy conocida en la ciudad con algunos, pero te van a conocer más. Sí, claro. Y luego... Ya sabes decir, para sacar para las cocas, ¿no? No, y es que también hay muchos muchachos, bueno, esposos, que también igual le pueden decir, no, mira, yo sé de un lugar que puedes ir a hacer ejercicio. Lo importante es que somos puras mujeres. A mí me gusta trabajar nada más con mujeres. Sí, bueno. Este, porque nos sentimos a gusto haciendo el ejercicio porque no hay un hombre aquí. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, que ellas se sientan cómodas también. No, qué bueno. Y eso es un importante, le digo, le das una motivación a la gente. Te digo, me ha tocado, conozco parte de las señoras que andan aquí entrenando contigo. Otra de las situaciones está de que te miran a ti y porque a lo mejor mucha gente te llegó a conocer cómo estabas verdaderamente. O sea, tienes cinco hijos. Sí, yo he cambiado mucho. Podría decir, yo cuando empecé a hacer ejercicio pesaba 124 libras. Realmente, luego me dicen, eso no es mucho, pero tenía mucha grasa. Mira, párate, Lucina, para que te vean el video. Mira, no, para que, mira, no, para las coconas, mira, no. Oye, un forzudo, esta sí está buena como para andar cargando un bulto de cemento, eh. Pues, ahí, más o menos estoy logrando la definición en mis brazos. Sí. Este, en las piernas también se puede decir, se va trabajando toda la parte del cuerpo. Entonces, eso es lo que hace que el cuerpo se vea bien, este, bien definido en todos los grupos musculares. Que se ponga, está bien cuadrada esta morra. Tú estás buena para trabajar en la obra, eh. Estás buena para andar descargando ahí las cocas de los camiones. No, luego no quiero levantar nada. Nada más levanto las pesas. Yo no le doy las pesas. Oye, ¿y un momento que tu esposa te ponga bravo? Oye, ¿qué bravo? Ah, es que a veces me le paro y le hago a él y está más se ríe. Orgulloso de ti, imagino, tu esposa, ¿no? Sí, le digo. Ojo, o no tengo que decir que estás casada. No, sí estoy casada. No, porque hay mucho pelón muy, 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 ¿cómo se llama? Muy volado por algo. No, casada felizmente, gracias a Dios. Y como, y si estoy aquí es precisamente por el apoyo de mi esposo. Porque tengo tantos niños, imagínate, si él no me diera el apoyo que me da, yo no pudiera avanzar. ¿Qué ganarías, muchacha, si tuvieras que andar pagando, este, ¿cómo se llama? La babysitter. No, para cinco, no, pero mejor me quedo en mi casa. Exactamente. Ah, oye, ¿cuánto es lo que cobra semanalmente? Imagino que... Tres dólares cada semana. Verdaderamente algo, que viene siendo tres dólares por día. Sí. Mira nomás, hombre, bueno, pues para todos los amigos, aquí está nuevamente, repito, el teléfono. Cuatro cero cinco ocho ocho dos cero seis cinco ocho. Y no le estoy cobrando nada, ¿eh? Para que no vayan a decir, ay, de seguro le pagó tanto a Leonardo porque la anuncian. No, la verdad que si tú tienes algo que proyectar ante la gente, algo que esté haciendo, porque ella tiene que cobrar, obviamente, tiene que cobrar su trabajo, es una labor que lleva un cierto cobro también humanitario para poder apoyar a las personas, pero sí, búsquenla, cálense tantito y, pues bueno, ustedes sabrán si se quedan o no se quedan y si les gusta o no les gusta el entrenamiento que maneja ella. Muchas gracias, Leonardo, por la entrevista, te lo agradezco mucho, que me hayas dado la oportunidad de poder hablar un poco y dar un poquito a conocer lo que hago yo. Bueno, nuevamente tu teléfono. Cuatro cero cinco ocho ocho dos cero seis cinco ocho. Y que visiten tu página que es Molinita Fitness. Molinita Fitness, está en Facebook. Que le den like. Like y para que sigan todo lo que subo, porque subo, estoy muy activa en la página. Ah, muy bien. No, pues ahorita vamos a tomar una foto y nos vamos a subirla por ahí en la página. Ándale, pues yo tomo. Saludos para Marisol Hernández, cuídense. En vivo en directo desde Molinita. Molinita Fitness, los esperamos. Diles sobres, diles, 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 diles sobres. Diles, sobres. Ahí está. ¿Qué hubo? Chido.